ok vamos a continuar con la clase ahora vamos con una parte importante que se llama el modeling toolkit y de paso vamos a darle una revisadita o les voy a enseñar el mundo de los booleanos para qué funciona él el modeling toolkit aquí tenemos esto pero aquí hay un gran 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 engón me doy cuenta bueno primero a simple vista sabemos que es un engón pero también porque si igual hacemos lo que les había enseñado de venirse a mesh y usar el cleanup igual seleccion points y todo y le vamos a aplicar me va a seleccionar las dos caras porque yo solo cerré el hoyo entonces qué vamos a hacer vamos a solucionar ese engón cómo puedo hacer eso con la maravillosa herramienta del multicat aquí está el channel box voy a activarles la aquí está el channel box model in toolkit y attribute editor por ahorita conocemos el attribute editor y el channel box ahorita les voy a enseñar esta pestaña del medio que se llama el modeling toolkit o toolkit para modelar esto lo que hace es darnos como un resumen de las herramientas más útiles a la hora de modelar en box modeling en este caso ya ustedes conocen la que dice combine que es combinar conocen la que dice separate lo que hace separar la geometría smooth que lo que hace es ya les había dicho suavizar o agregarle más subdivisiones a la geometría en cuestión y está esta que se llama booleanos que ahorita la vamos a ver entre los componentes también tiene extrude que es la que les enseñe que es de a por defecto la más útil de todas de biselados que les dije que funciona pero a veces hace triángulos y engones entonces tiene que tener cuidado bridge que lo que hace es juntar dos geometrías que no tengan cara como lo habíamos hecho en la clase pasada con el cuello del pato y añadir subdivisiones hoy vamos a ver estas en especial estas no son tan necesarias pero está el multicot que ya me vieron utilizarlo en uno de los vídeos pasados lo que hace el multicot es como imagínense que es como una navaja que va cortando la geometría le va haciendo entonces si ustedes le dan clic en alguna parte del loop de este hecho le damos clic ven va a crear un vértice habíamos entendido que el vértice es la unidad mínima que corresponde a la geometría de quads y de polígonos si yo hago otro clic en otro edge ven ya está haciéndome el primer edge con la unión de dos vértices ven y así puedo seguir para hacer un loop en toda la geometría ahorita es lo mismo que que cuando uno le va a dar insert edge loop pero este tiene como más libertad este te deja hacer como cosas más orgánicas o sea los edges no tienen toda la misma división no tienen la misma distancia y ustedes lo pueden poner a donde quieran entonces cuando ya tienen su su edge loop listo y se siente satisfechos le dan como siempre enter y él va a crear ven ahora creo un edge loop nuevo en este lado que no es el más bonito porque vean que está todo torcido porque porque esto no es el propósito para que se utilice el multicop para que vamos a utilizar el multicop bueno también puedo agregar subdivisiones si me tengo presionado la tecla control encima del edge ven y ahí si me deja meter edge loops y listo ok para lo que voy a utilizar el multicop y es para lo que me parece útil es para arreglar cuando yo tengo engons porque o sea lo malo de los engons es eso que al proceso final no pueden estar así que lo útil sería poder utilizar algo que por ejemplo tiene un engon y arreglarlo o arreglar algo que tiene tris agregándole un poquito más como voy a hacer eso seleccionó multicop verdad y entonces voy a empezar a conectar planos por ejemplo este lo puedo conectar acá le damos enter puedo conectar este este que viene acá con este porque en teoría todos son apartes iguales o tienen divisiones vamos a ver cuál otro puedo hacer este hasta acá y le doy enter y puedo hacerlo con este hasta acá y le doy enter ok y ahí solucionamos bastante el engon ven que ya hay un quad dos quad tres quad cuatro quad cinco quads pero nos quedan estos tris que se ven bastante mal entonces hay formas más sencillas de solucionarlo por ejemplo una sería agregar solo un loop acá y listo y aquí tenemos cuatro vértices esa es una forma otra forma es agregar un loop acá y ya que hay cuatro 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 y cuatro este es un poquito más freestyle por decirlo así no está bien distribuido porque aquí hasta estos lados no tiene así que yo prefiero hacer esto ven y ya con eso tenemos si yo hago eso en cada lado que tiene tris y ahí tendríamos un engón solucionado entonces no tienen que no se pierde esa geometría igual con el otro lado lo mismo entonces ahorita es un engón enorme yo lo puedo conectar entonces conecto aquí con esto y le enter aquí tengo mucho cuidado porque son medio sensible vértice con vértice enter vértice con vértice enter vértice con vértice enter y la solución final que ya está y listo entonces ahora como me doy cuenta solo selecciono el objeto me voy a mesh le doy cleanup y ahí simplemente en donde dice faces para aplicar bien ya no selecciona ningún engón porque porque en cuestión no tengo ninguno y listo ya esto está obviamente no es la geometría más bonita le faltan subdivisiones pero ya esto por lo menos se defiende ya por lo menos sé que todo lo conforman cuates que es lo que me importa al final básicamente para eso sirve la herramienta del multicut y les va a ser muy útil por si en algún momento tienen una geometría que les gusta mucho o que han trabajado mucho pero que tiene engón cuando ustedes le dan clean up dicen que madre se me fue este tiene un engón así se soluciona fácil lo ideal es que al final todo tenga quads y que cuando ustedes le den clean up se den cuenta de que todo tiene quads y nos quedaba la maceta como otro ejemplo de cómo solucionar esto ya lo habíamos cerrado como les había dicho ya habíamos empleado las herramientas de fill hole para borrar esto incluso porque ya no necesito y las herramientas de fill hole para poder hacer esto pero si lo notan y otra vez si me voy a mesh clean up y con lo que ya tenemos en la herramienta seleccionada le voy a aplicar él me va a seleccionar los engóns tengo dos engóns bastante grandes como de 8 creo 1 2 3 4 5 6 7 8 de 8 lados lo cual significa que está completamente mal así que lo mismo vamos a arreglarlo con el multicot aquí está la herramienta podemos conectar todas al centro puede ser una forma o hacerlo lineal primero voy a hacer lineal entonces este con este enter este con este enter aquí tenemos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 y listo ya está solucionado lo ven porque ahora tiene cuatro lados y me voy a los vértices si me voy a los vértices pues así 4 en cada lado sería hacer lo mismo ven que es bastante sencillo o sea arreglar en gons y cosillas así es fácil es nada más de pensar bien qué es lo que voy a hacer hasta acá enter 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y me doy cuenta porque si yo me paso a modo objeto me voy a mesh y le doy clean up y aquí le doy aplicar ven ya no tenemos engóns y listo lo que quedaría es agregar un par de edge loops aquí para que cuando uno lo vuelva en 3 y se le meten niveles de subdivisión no se derrita pero creo que para métodos educacionales creo que funciona ahora entonces con todas las herramientas que ya hemos visto vamos a intentar hacer los lentes de porcorroso porcorroso es una una película de estudio ghibli se recomiendo mucho de estudio ghibli creo que es del 90 y algo 98 es del 92 es muy bonita trata de un hombre que le metieron una maldición y ahora es un cerdo pero es un cerdo que maneja un avión italiano en plena guerra es muy interesante narro eso tengo un proyecto personal en el que quiero un proyecto personal en el que quiero moderarlo a él entonces voy a aprovechar para vamos a ver los lentes son dos lentes muy interesantes son como los de john lennon más o menos entonces el primer paso para hacer eso es buscar referencias y saqué un par de screenshots de la película y ahora pues procedo a como obviamente esto es algo de ficción y no existe una vista ortogonal de frente una desde arriba y una desde abajo de los lentes entonces voy a tener que hacerlo a mi imaginación usando la referencia es que es algo que les va a tocar mucho cuando no encuentren pues los planos y los modelos a escala de del de objetos que necesitan por ejemplo si un cliente les dice bueno es que yo quiero hacer esta lata pero esta lata no existe ustedes tienen que usar su imaginación para poder hacer cosillas así así que como la vez pasada esta herramienta se llama pure ref p u r e r e f que es para poner referencias en la imagen incluso si ustedes tocan control a shift ven ahora siempre va a estar en el top y aunque yo le de clic me va a ayudar sirve mucho para para usar para para referencias se puede escalar y toda la cosa entonces es bastante bonito y muy útil muy muy útil y eso es lo que yo voy a estar usando así que voy a ver si puedo ponerlo aquí si no puramente es lo mismo que poner un image plane incluso podría poner uno solo que no pongo un image plane dentro de malla porque pues no tengo una vista frontal esto lo tengo que hacer a puro a puro instinto así que bueno lo primero con lo que yo haría esto como ya les había comentado por ejemplo en el caso de estos lentes estos lentes tienen el vidrio que es un material el aro del lente que es de metal las patillas que son como de goma como de plástico y estos estos gomitas que se le ponen en donde va al tabique nasal a ella llevo cuatro materiales por ende tienen que ser cuatro geometrías diferentes una que sea para el material de metal otra que sea para el material que es vidrio otra que sea para las gomas que van ahí en la nariz y otra para la parte de las patillas que es de goma también incluso si quisieran optimizar pueden usar la goma de las patillas y la goma que va en el tabique y la goma de las patillas pueden ser del mismo material entonces podrían agrupar esas en un solo en un solo objeto pero en este caso son sólo cuatro no es la gran cosa eso ya cuando tengan 100 objetos por ejemplo así que más o menos así va él tiene los lentes pero si lo notan es un puerco entonces aquí es súper raro porque no sé exactamente de dónde se agarra porque no va hacia abajo así que voy a tener que inventar un poco lo que yo haría el aquilo se los quita es como un curvos entonces voy a tratar de hacer algo así y que esta parte de aquí sea como un resorte entonces se puede hacer hacia arriba y hacia abajo pero eso lo decidiré después ahorita entonces lo que yo haría primero primero es obviamente limpiar la escena de todo lo que tengo hacer una escena nueva y en esta escena ahora sí me fijo que todo está en zeta positiva no ocupo los liners ahorita porque no voy a usar mucho y listo lo segundo quería es activar la simetría en en x para que lo que yo modelo de un lado se haga del otro igual luego le puedo dar mirror si quiero pero vamos a hacerlo después por ahora entonces creo que lo primero sería hacer un cilindro vamos a ver cómo es un primitivo de un cono aquí lo voy a rotar a 90 grados activar la lupa voy a rotar esto a 90 grados hasta 90 grados hacia enfrente con en el eje x y creo que esto tenía unas opciones entonces podríamos revisar qué tal no lo que quiero es que sea como algo como así no tiene mucha mucha vara pero bueno vamos a ver no sé no me convence mucho la verdad bueno esto sí me convence un poquitito más vamos a ver 3 tal vez algo así tal vez punto 5 puede ser algo así tal vez al menos por ahorita y lo que haría entonces es agarrar este este edge aquí y aplanarlo como ahí tal vez porque ahí es donde iría el el lente imagínate que acá está el lente creo que creo que funciona ven ya aquí tendríamos esto por dicha usé un primitivo entonces en teoría ya tiene ya tiene ya tiene 4 no tengo que preocuparme por nada más y listo entonces estoy ya tenemos la primera parte que sería el lente de aquí entonces tendría que salir la patilla que es una parte aparte valga la redundancia así que como haría esto imagínense que estoy trabajando la mitad de como que yo partizo la mitad ahorita me interesa esto me interesa esta parte así que esto es uno de los lentes nada más si yo me pongo en la vista frontal sería más o menos en este más o menos acá voy a usar les presento el modelo en toolkit entonces ya sabemos que es combinar ya sabemos que separar ya sabemos como suavizar extrude bevel bridge y añadir subdivisiones multicut y además ya las conocemos si ustedes tocan aquí ven que este es modo objeto este es vértices ven dándole click este es lados este es caras ven y si toco este son uv's pero ahorita no lo ocupamos los que más van a usar estos tres si ustedes tocan este botón que dice multicomponent entonces ahora pueden seleccionar edges vértices y caras al mismo tiempo es una forma muy útil yo la pago pero pueden utilizarla para optimizar procesos y ser más rápidos esta es una buena forma y vamos a ver que se me ocurre ok ahora lo que yo haría es seleccionar una de las caras más o menos como por aquí tal vez voy a aplanar esto un poquito el de afuera igual con la escala hacia adentro para que sea plano incluso creo que podría borrarlo ah bueno recuerden creo que era control delete si para que se vuelva el el objeto control no sé si quiero dejarlo para que dé la sensación de que está metido pero bueno este que está acá puedo sacar más o menos de más o menos de la mitad como de acá entonces voy a extruir la cara esta cara la voy a extruir con control e y con eso se me hace extrude así que ya con eso puedo extruir la cara incluso creo que si yo activara aquí en el extrude face voy a quitar la simetría un momento y aquí le doy control e toco este botón está acá y entonces ahora él me va a dejar extruirlo en el mundo si lo hago así vean que cuando lo extruyo hace eso se va hacia arriba pero si yo lo activo en la versión del mundo él me lo va a extruir hacia el frente que es lo que necesito ahorita porque ocupo que esté recto así que más o menos más o menos ok como como ahí podría ser más o menos como ahí lo que veo es que me está quedando muy grueso entonces lo único que voy a hacer es agarrar este borde y con este borde le voy a dar clic shift más clic derecho deslizar edge loop y lo bajo ahorita ya no podemos bueno lo puedo hacer y nada más borro la cara es como ahí esto así voy a borrar esta cara esta otra esta otra ven ya esto me genera cosas raras no me gusta como se ve entonces mejor solo me devuelvo porque no se ve confiable entonces cuando tengan esas sensaciones mejor huyan de ahí ok vamos a volver a intentarlo lo que podría hacer entonces si no me funcionó esa opción es usar el multicode para agregar un edge loop más como por por ahí para que no quede tan gruesito pero puede funcionar si entonces ahora que ya tengo esto agarro esta cara le doy control e para extruir te voy a volver ahí apago la simetría porque ahorita no necesito simetría y aquí le voy a dar en control e toco este botón de acá y extruyo el lente incluso si ya quieren ser más precisos pueden rotar la cara para que sea recta que es como se ve en ahí más o menos ahí ahí podría estar recto ya tenemos el aro muy bonito todo muy bonito bla 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 ok que más tiene esto va recto y luego sube es bastante fino incluso voy a tener que reducirlo de fijo pero luego lo ajusto por ahora entonces me funciona ahora lo que haría es extruirlo otra vez incluso creo que yo puedo escalarlo un poquito menos ya suelo para acá es que es como muy gruesote y eso no no me cuadra creo que si lo hago así lo que puedo hacer es seleccionar esto y esto hacerlo más pequeñito entonces a la hora de a la hora de extruir la geometría ya se va a ver más finito que es lo que quería luego ajusto mejor esto pero todo bien ahora lo que sigue es ya tenemos esta patillita que esta en teoría si es un poquito más gruesa ahora otra vez vuelvo a extruir y esto lo hago más pequeño y de aquí lo que hago es vamos así vuelvo a extruir esto lo meto hacia adentro un poco grande porque para que quede el orificio el orificio que quiero que quede para ven ven como lo estoy haciendo un toquecito esto lo hago para que se vea bonito cuando 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 se vea el modelo se vea que está la patilla metida dentro del otro orificio entonces porque porque ahora cuando yo haga esto le controle otra vez para extruir de nuevo ahora la patilla va a tener espacio incluso me quedó muy grande entonces lo que voy a hacer es algo más grandecito más o menos ahí extruyo otra vez y se acuesto ya se va viendo una patilla bonita fina que es lo que lo que quiero recuerden que ahora si lo paso 3B va a pasar esto pero esto es lo que quiero que se vea como un borde porque así son los lentes piénselo con materiales cada material hace estas funciones para no abrirlo ya con el cuento vamos a hacerlo rápidamente entonces la va hacia el frente y luego se hace para atrás más o menos así entonces lo que estoy viendo esto voy a rotar un poquitito para acá voy a moverlo hacia atrás más o menos ven que ahora si yo muevo para acá la geometría se traspasa voy a agarrar el multicot acá y si le doy aquí ya cuando lo gire ya no se va a desarmar porque tiene geometría que sostiene el objeto aquí funciona y roto esto bien luego le agregamos niveles de sustitución pero por ahí la cosa para allá más o menos ahí digamos y después de eso lo que yo voy a hacer es nada más tirarlo para atrás entonces lo que puedo hacer es otra vez extruir sacarlo hacia acá vamos como por ahí roto un poquito esto es ahí y en el motoque extruyo lo hago pequeñito extruyo otra vez meto el objeto como ahí y vuelvo a extruir perdón vuelvo a extruir esto pequeñito como ahí y vuelvo a extruir y lo saco y luego arreglamos esto desde acá que sería igual en multicot por aquí entonces ahora yo puedo agarrar este loop y nada más moverlo para que sea bonito como como lo hacemos ahí ahí puede ser y ahora entonces con el object mode nada más selecciono faces igual podría ser el modeling toolkit que es lo que usan ustedes o si lo quieren usar es que ya uno por costumbre es mañoso por decirlo así entonces no está ocupando de esas cosillas digamos que ahí y pues es bastante fino lo que viene ahorita entonces otra vez extruyo vuelvo a extruir para adentro extruyo otra vez lo hago pequeño y vuelvo a extruir hacia el frente y aquí que salga la la botilla tal vez vuelvo a extruir porque por ir haciendo una tensión poligonal bonita y aquí entonces podrían hacer el toque de los nerves que le enseñé de dibujar una curva con la forma de los lentes o hacerlo a pata como uno normalmente lo hace vemos que los lentes pueden ir como por aquí en el caso de él verdad que es obvio que no es un humano eso es lo que lo complejo cuando uno ocupa hacer cosas que no son para humanos o son de fantasía voy a retar eso un poquito extruyo otra vez saco incluso pueden usar el toque de darle insert para que ajusten el pivote y ahora con W vamos a volver a frotarlo un poquito extruir por allá no es compleja la cosa aquí construimos otra vez que salga por acá bien aquí estoy extruyendo nada más usándolo a mi antojo para que se vea bonito que no me gustó esto por ejemplo selecciono todos los edges no me gustó esto selecciono un poquito más los edges y lo subo para que vaya haciendo la curva que yo quiero esto ya es más preciso pero funciona por ejemplo quiero hacerle un grosorcito bonito bonito a a a esta parte voy a quitar esto un poco porque me esterva selecciono todos y le doy control e para extruirlo y que me lo haga hacia el frente bueno se me fue seleccionar este control e hacia el frente un poquitito obviamente si yo toco esto y lo doy tres no se va a desarmar pero no es lo que estoy buscando ahorita pero más o menos por ahí va la cosa así que algo así construiría yo unos lentes y les puede funcionar luego puedo agarrar el multicode para hacer esto que es lo que quiero que haga un borde acá otro borde por acá otro borde acá otro por acá para que sostenga la geometría otro borde acá otro por acá hay tres ven ven que diferencia ya va agarrando forma y así lo pueden hacer con el multicode o con cualquier otra ahora también lo que podemos hacer es para hacer el vidrio seleccionar todo este loop y creo que si lo vamos a dar aquí en esto ven no sé no me no me no me convence mucho pero lo que podríamos hacer es incluso creo que podríamos usar la experimentación de usar este que dice duplicate no me deja porque solo con caras pero bueno lo que voy a hacer es esto voy a seleccionar esta cosa voy a extruir ese loop hacia el centro pero ven que si lo notan aquí esto se va a necesitar secar muy feo porque aquí hay un loop de más entonces lo que yo voy a hacer es voy a correr esto para acá en negativo ok y de aquí lo que voy a darle es aquí en mesh fill hole me va a hacer un engan gigante pero entonces lo que yo voy a hacer ahorita es agarrar las faces agarrar esto con un shift más clic en el de la palma va a seleccionar todas las caras y las voy a borrar que va a hacer eso va a dejarme la geometría aparte esto para poder usarla luego para conectar creo que si le damos aquí en creo que lo que podríamos usar es el multicot nada más para conectar así que si yo le doy aquí en multicot lo doy aquí y aquí voy a usar este para seleccionar solo esto y acá conectamos acá eso lo vamos a ver para después de acá más o menos acá conectamos acá no eso no es lo que queremos acá más o menos acá conectamos centro conectamos acá centro conectamos ok ya vamos solucionando uno dos tres cuatro dos tres como por acá conectamos cuatro uno dos tres cuatro cinco ven aquí hay cinco entonces voy a conectar acá hasta acá y aquí entonces puedo seleccionar este edge y lo borro con control vamos a borrar este y con el multicot vamos a seleccionar esto con esto vamos a conectar este con este conectar este con este conectar y tenemos uno dos tres este tiene más por acá seleccionado esto y lo borro porque no necesito vuelvo a seleccionar el multicot acá conectamos bien esta es la bronca va a ser como un círculo vicioso por decirlo de alguna forma así que una forma en la que podemos solucionar eso es aquí en 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 voy a bajar el centro más o menos como acá y aquí hay uno que es de tres que es el que me va a dar problemas ahorita como lo puedo solucionar una forma que se me ocurre puede ser vean que los demás tienen cuatro 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 y tres una forma de solucionar esto puede ser no mentira uno dos tres cuatro cinco ah ok ok van a ver que voy a seleccionar esto bueno antes de todo voy a seleccionar todas estas caras y le voy a dar aquí en separar separate y listo ya me separó la geometría ahora solo tengo esto y lo puedo isolar como les había enseñado ahora entonces como soluciono esto aquí hay un vértice que es de más que es este pero creo que podríamos solucionar este dilema conectando esto acá con este lo doy enter y ahí ya tengo cuatro aquí tengo tres no me funca y no me sirve entonces voy a borrarlo aquí uno dos acá vamos a conectarlo enter tres y tengo cuatro aquí voy a conectar acá con acá le doy enter y borro este del centro para que tenga cuatro también acá conecto esto con esto le doy enter doble aquí puedo borrar este voy a borrar este en un solo voy a venir al multicode y otra vez cuatro sino por acá enter borro este un vértice dos vértices tres vértices cuatro vértices desconecto acá con acá y listo entonces ahora selecciono este vértice y lo doy borrar en teoría ya tenemos cuatro caras cuatro caras cuatro caras cuatro caras cuatro 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 y cuatro y listo digamos que con eso ya tendríamos el lente incluso pueden seleccionar el objeto lo vamos a extruir y sacamos el grosor del lente de un solo como ahí y luego de que estoy satisfecho con el resultado le doy esto al menos como como ahí ven recuerden que esto tiene que agregarle el borde para que cuando yo le dé tres no se desarme mucho en este caso no se desarma tanto porque es un círculo y tiene bastante geometría pero igual que venga con las partes reforzadas yo no lo voy a hacer ahorita para no perder más tiempo pero más o menos sería eso y por motivos prácticos voy a sacar muy rápidamente de acá un extrude que haga esto lo subo lo giro mucho para atrás vuelvo a hacer un extrude lo voy hacia el centro que sea más pequeñito y este también que sea más pequeñito más o menos ahí digamos y ahora lo que voy a dar es con el modo object selecciono todo lo de la escena recuerden que esto es x ¿verdad? y y ocupo que esto esté a la mitad de y más o menos si yo quiero que este sea el centro este pedacito de acá quiero que sea el centro de mi objeto entonces lo voy a mover al perdón lo voy a mover al puro centro de la escena más o menos ahí y ahora que tengo eso seleccionado voy a seleccionar el aro de metal y le voy a dar a este que dice mirror si le dan doble clic van a salir las opciones como siempre y lo que le doy es a que me haga el mirror si yo quiero si ahorita yo lo tengo en x positivo perdón en x negativo y quiero pasarlo a x positivo como un espejo entonces selecciono x él me va a decir que con cual mirror va a ser con el con el de world y entonces lo que le doy es en a donde quiero el mirror direction a donde quiero que se vaya el mirror en este caso yo lo tengo en negativo así que tendría que ser en positivo si yo tuviese el lente a este lado y quiero copiar a este lado entonces tendría que ser al revés con negativo pero en este caso es positivo si les falla o les sale del otro lado nada más vuelvan a probar y le damos a play bien y listo con eso y podemos hacer lo mismo con este objeto le doy mirror y listo ahora tenemos ya unos lentes bastante funcionales me faltaría pulirle detallitos otra cosa que tiene es que hace la geometría aparte pero entonces lo que yo hago aquí es le borro esta cara le borro esta otra cara selecciono los bordes de ambas caras y hago a mi amigo bridge y los conecto y listo y aquí tenemos dos objetos un objeto que sería recuerden siempre limpiar esto ahora que sé que me funciona le doy edit y les doy by type history y luego el historial entonces estos son los lentes este de acá voy a ponerle aro y a eso lo voy a poner vidrio y así más o menos es un workflow de eso ven como sirve el multicote el multicote sirve para conectar vértices que están así solos y ahora por si acaso puedo venirme a mesh le doy clean up le doy a los seleccionados le doy aplicar y bien no tengo endgons así que eso puede funcionar